muy buenas a todos que tal como se encuentran yo espero que me bien sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de blackview con un dispositivo que es bastante interesante para este año 2022 más que todo está orientado para el público que ama los dispositivos todoterreno y es que hay un gran público que necesita este tipo de dispositivos por su trabajo por lo que hacen en su día a día o porque simplemente les gusta salir de camping y necesitan un dispositivo que aguante de todo entonces este tipo de dispositivos son bastante necesarios hasta 100 puntos entonces este teléfono de blackview es el bw8800 el cual es una pasada total en cuanto a características este teléfono obviamente es para un público un poco diferente no es para todo el mundo porque no a todo el mundo le gusta un dispositivo gordo grueso que pueda aguantar caídas que tenga todo no obviamente eso no sucede eso orientado para un público un poco diferente ahora vamos con las prestaciones del dispositivo tenemos una pantalla de 6.8 pulgadas con una tasa refresco de 90 hercios vaya que no está nada mal no es algo del otro mundo es más o menos un gama media de hoy en día pero no está nada mal teniendo en cuenta que el día de hoy la mayoría la mayoría de dispositivos en este rango de precio pues se podría decir que no pasen de las 60 hercios en este tipo de equipos o sea los equipos todoterrenos estoy hablando en general luego de procesador tenemos al helio g96 la renovación del helio g95 y aquí podemos notar una diferencia en cuanto a performance y se puede notar bastante teniendo en cuenta que la mayoría de equipos de este tipo pues no tienen procesadores muy potentes esto no está nada mal tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado de otros de un secundario de 16 megapíxeles para gran angular que no está nada mal carga rápida de 33 watts que está brutal al día de hoy muy bueno y cabe destacar que tenemos una batería de 8380 miliamperios una brutalidad de batería o sea no está nada mal la batería en general en general la mayoría de dispositivos de este tipo al día de hoy traen 4 mil 5 mil y uno que otro 6 mil y 8 mil con carga rápida de 33 watts no está nada mal teniendo en cuenta que tenemos de procesador al helio g96 tenemos en cuanto al sistema operativo android 11 nada mal tenemos certificación ip68 ip69k y certificación militar en cuanto a la versión de almacenamiento tenemos 8 de ram y 128 internos y cuál es el precio de este dispositivo 200 dólares está bastante equilibrado con prestaciones y certificaciones muy buenas para el tipo de dispositivo que tenemos al día de hoy vaya que no está nada mal ahora si te ha interesado este producto y quieres echarle un vistazo más a sus prestaciones a su precio y cuando va a estar disponible en la descripción del vídeo te dejo un link para que puedas acceder a ver el precio de su oferta que va a tener en los siguientes días si quieres aprovechar esta oferta y obtener este equipo aún más barato entra en el link de la descripción del vídeo y agregalo a la cesta si este tipo de equipos es para ti así que esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo no olvides suscribirte y dejar un buen like seguirnos en nuestro instagram y facebook oficial y si quieres apoyarnos aún más en la descripción del vídeo te dejo un link de publicidad con el cual podrás ayudarnos un poco más hasta la próxima